HBAR está ahora mismo en el top 27 de criptomonedas más grandes por capitalización de mercado. La pregunta aquí es, ¿subirá más HBAR? ¿Caerá en el top? ¿Seguirá subiendo? ¿Llegará a su máximo histórico en este ciclo alcista, en este bullrun? Bueno, pues todas estas preguntas vamos a intentar responderlas como hacemos siempre en este vídeo. Fijaros cómo está hoy el mercado. Está la cosa un poco mal en general, ¿vale? Mucha negatividad, hay bastante miedo en el mercado, Bitcoin podría caer mucho más. Y ya no es que solo Bitcoin pueda caer mucho más, es que, fijaros, como Bitcoin me caiga un 2%, como me está cayendo aquí, me arrastra a todo el resto de altcoins y me hacen que sus precios también caigan en todo el resto de criptomonedas del mercado. Por lo tanto, ojo, ojo con HBAR. Vamos a analizar qué está pasando en el corto plazo y qué podría pasar en el largo plazo. Así que, dicho esto, vamos a verlo. Pues aquí está HBAR en el top 27 de criptomonedas más grandes por capitalización de mercado. Daros cuenta que ha crecido bastante, ¿vale? HBAR ha crecido bastante y yo creo que tiene un potencial de crecimiento brutal. Ya sabéis, los que estáis en el canal, que es una blockchain que a mí me gusta mucho, creo que es muy rápida, barata y que se puede escalar muy, muy bien y que todavía hay muchos proyectos que podrían llegar de otras redes, de otras blockchains, se podrían migrar o se podrían ampliar a la red de Edera. Por eso creo que es bastante interesante. Fijaros que tenemos por delante a FDUSD, que no sé ni lo que es, FDUSD, ponen aquí. Tenemos a Render, también un proyecto interesante, Ethereum Classic, DAI, Uniswap, Internet Computer... Bueno, bueno, creo que este proyecto es mucho mejor que muchos de los proyectos que veo por aquí. Pero bueno, veremos a ver cómo va avanzando. Fijaros que Edera HBAR, si nos metemos aquí, ¿vale? En el último, en el día de hoy ha caído un 4%, en los últimos 7 días subió un 16% y en este último mes, más o menos, nos hemos quedado igual, ¿vale? Después de esta subida que tenemos aquí. Vamos a verlo directamente en el gráfico. Fijaros que ahora mismo estoy en temporalidad diaria, en HBAR. Tenemos una direccionalidad bajista, como podéis observar aquí, ¿vale? Direccionalidad bajista, aunque la tendencia puede ser que continúe siendo al alza, aunque no lo tengo tan claro, ¿vale? Que tengamos la de X36, no lo tengo tan claro. Fijaros que yo el movimiento que tenía previsto era que fuéramos a tocar esta zona de aquí y directamente ir a buscar la línea de tendencia. Parece ser que nos hemos quedado un poco más abajo, que la hemos ajustado aquí, ¿vale? Nos hemos quedado en esta zona y probablemente nos vayamos a apoyar a esta línea de tendencia para en el diario continuar con este Valle Rojo que implicaría, la continuación de este Valle Rojo implicaría ir a tocar esa línea de soporte en el corto plazo, ¿vale? Es decir, que probablemente tengamos caídas hasta tocar esa línea de tendencia. En el semanal, en el semanal, fijaros cómo estamos. Estamos ante un impulso bajista. Parece incluso que se está dando un poco la vuelta, pero yo creo que finalmente iniciará un Valle Rojo, aunque sea pequeño, ya veremos a ver. Pero probablemente iniciará un Valle Rojo, aunque sea mínimo, para luego continuar con la tendencia a lo que viene siendo alcista. Veremos a ver, veremos a ver. Fijaros que todavía tenemos esta línea de soporte bastante importante, donde el precio debería intentar apoyarse, ¿vale? Debería intentar apoyarse para buscar la zona de los 0.15. Dependerá mucho de Bitcoin y del resto de altcoins, saber cómo se comporta. Fijaros que Bitcoin, ahora mismo, como analizamos también en los directos que hacemos en el canal, es probable que continúe una tendencia bajista, ¿vale? Es muy probable que el precio de Bitcoin continúe una tendencia bajista. Si continúan una tendencia bajista y hay mucho miedo en el mercado, es probable que nos tire incluso más el precio de HBAR. Ya no es solo que vayamos a buscar esta línea de tendencia, sino que incluso podamos ir a buscar el soporte de los 0.06. ¿Vale? Veremos a ver cómo va avanzando el precio, pero si tenemos caídas fuertes, es probable que nos arrastre el precio. Fijaros que la semana pasada estábamos en 43, en miedo, ¿vale? Es decir, hubo un sentimiento de miedo bastante importante la semana pasada e hizo que muchas criptomonedas, muchas altcoins, cayeran con fuerza. Por lo tanto, siempre, como digo, siempre hay que estar atento de lo que ocurra con el precio de Bitcoin para poder trasladarlo luego a HBAR, en este caso, o a cualquier altcoin que queramos analizar o que queramos ver. Por otro lado, aunque veamos que a nivel técnico podamos caer, ¿vale? También, daros cuenta que en el precio de HBAR, en el caso de que lleguemos a buscar su máximo histórico en este bullrun, en este posible bullrun que pueda llegar cuando tenga que llegar, fijaros que el potencial de crecimiento de HBAR es brutal. Si lo tocamos desde aquí, desde la línea de tendencia, fijaros que estamos a un casi 500% de su máximo histórico. ¿Llegará a su máximo histórico o no? Hombre, creo que la probabilidad es que sí. Veremos a ver. Tiene que haber un altseason, tiene que haber un bullrun para que, aparte de que suba Bitcoin, me arrastre a todas las altcoins. Claro, si HBAR no llega a su máximo histórico, es que prácticamente ninguna altcoin va a llegar a su máximo histórico, por lo menos de las grandes. Es decir, del top 100 de criptomonedas más grandes por capitalización de mercado, ninguna ha llegado todavía a su máximo histórico. A lo mejor hay alguna, ¿vale? Pero la mayoría es que ni siquiera Solana, ni siquiera Solana, que es la que más ha crecido en este ciclo, ni siquiera Solana ha llegado a tocar su máximo histórico. O sea, ha quedado como un 15% más o menos de llegar a su máximo histórico. Por lo tanto, no es que HBAR esté muy mal y, ostras, a ver cuándo sube, no, no. Es que están todas exactamente igual, fijaros. Solana es la que más cerca está de su máximo histórico, no ha llegado. Fijaros cómo está DOT, Phantom... Es decir, todo está igual, ¿vale? Cuando suba una, cuando empiece esa altseason, ese bullrun, subirán todas, por lo menos las grandes. Los proyectos importantes, los que me ganan la pena. El resto de proyectos, pues, veremos si suben o no suben. En cualquier caso, fijaros que en Defiyama podemos ver lo que aporta cada red, el volumen que tiene cada red, ¿no? Fijaros que la más grande es Ethereum, lo tenemos por aquí también a Tron, tenemos, bueno, otras, la Binance Smart Chain, la de Solana, la de Albitrum, Base, Blast, Bitcoin, Merlin y Avalanche. Entonces, Hbar, Hedera, ni siquiera aparece aquí. Fijaros, aquí tenemos el top. ¿Dónde está Hedera? Es que no sé ni dónde está Hedera. No sé por qué, a ver, no me sale aquí. No me funciona bien el buscado, tiene que estar por aquí, no sé dónde. Mirad, aquí está. Top 43, y eso que tiene cuatro proyectos. Si es que la red de Hedera tiene cuatro proyectos, si es que, fijaros, ocho proyectos tiene la red de Hedera. O sea, el potencial de crecimiento, como digo, es brutal a nivel de plataformas, de aplicaciones que pueden ir llegando a la red de Hedera, que se pueden migrar a la red de Hedera y esto puede hacer, como digo, que crezca mucho más la red. Si es que no hay prácticamente proyectos que estén operando, que estén utilizando esta red, ¿no? Como ya sabéis, entonces, por lo tanto, creo que si hay muchos proyectos, por ejemplo, proyectos en la red de Solana o en otras redes que buscan expandirse a otras chains, a otras blockchain, pues Hedera puede ser una blockchain muy interesante. De hecho, ya hemos visto cómo un proyecto empieza, por ejemplo, se lanza a la Binance Smart Chain, luego se amplía a la red de Solana, luego se amplía a la red de Albitrum, y luego se amplía, en un hipotético caso, a la red de Hedera. Lo que está claro es que el crecimiento se ve aquí, claro, como poco a poco sigue creciendo. Y esto tiene pinta, que como veis aquí es súper alcista, ¿vale? Tiene pinta que el TLV va a ir aumentando poco a poco, y esto hará también que el precio poco a poco vaya buscando zonas más altas. Como digo, en mi análisis, en mi opinión, no es un consejo de inversión, ¿vale? Tenemos otra cosa importante también, y es que fijaros, aquí un poco nos dan información del Q1 de 2024, donde nos dan un poco las métricas. Dice que el ecosistema DeFi se ve impulsado por el éxito de SouserSwap, que es este DEX que opera en la red de Hedera. Luego, las métricas intertrimestrales, pues direcciones activas, ha aumentado en un 154%, muy positivo. El TLV en DEFI ha aumentado en un 87%, muy, muy positivo. Y el volumen en DEX ha aumentado en un 400%, muy positivo. Por lo tanto, fijaros el crecimiento en el primer trimestre de 2024. Veremos a ver cuando estemos en el último trimestre de 2024, si esto sigue aumentando o por el contrario cae. Yo creo que seguirá aumentando porque digo, creo que es un proyecto interesante, ¿vale? Aunque es, como ya sabéis, mi humilde opinión. Así que nada, en general, potencial para HBAR muy... Tenemos bastante por crecer, como el resto de altcoins. Creo que aunque en el corto plazo podamos caer todavía en el medio plazo, vamos a seguir con esa tendencia alcista. Veremos a ver cómo se va desarrollando. Pero en el medio plazo seguramente continuemos con esa tendencia alcista. Así que iremos actualizando poco a poco el precio de DEX. Así que si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dadle un buen like, no os cuesta nada, me ayudaréis un montón. Suscríbete al canal también para no perderte ningún vídeo y activa la campanita de notificaciones, ¿vale? Para cuando estemos en directo. Así que nada, con este mercado en rojo que tengo aquí, me voy. Así que nada, chicos, gracias por ver el vídeo y como siempre, nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima, chicos. Chao.